Veremos si si porque todos se han encargado de bajarme los ánimos porque me han dicho que la siguiente pelea que es entre Raiden y Shiba Unos dicen que es mala, unos dicen que es Smith y solo una persona me ha dicho que es Peek Así que no voy con tantas expectativas pero aún así voy a tratar de ponerle la mayor de la emoción que pueda Así que vamos a ver si cumple las expectativas Feliz cumpleaños adelantado Davinator Yakuza se acerca, no irónicamente Muy bien, listos Ah por cierto, probablemente después del stream no sé si me vaya a poner a ver Kiss por Sis después ahí en el Discord Porque no he visto casi nada de Kiss por Sis Yo sentía a Raiden como Koi japonés Sasaki Koyiro no era el Koi japonés De hecho prácticamente a la hora que terminamos y ya estamos viendo Kiss por Sis ya se levantó Hoy tocaba Battlefield De hecho después del stream te dije justo que en Discord jugáramos Battlefield Era hoy pensaba que eran los jueves Realmente es cuando tengamos tiempo O no sé si aquí probar si a capturadora no vende humo y transmite el Xbox bien Porque nunca he probado si transmite bien Aparte no sé todavía si ya se descargó el Battlefield Lo dejé descargando Tuve que poner mi cuenta Muy bien Pero bueno empecemos Ya veremos que hacer después Pero si de hecho quería jugar Battlefield Si no pues este Xbox lo conseguí por las puras Muy bien Shumatsu no Valkyrie Capítulo 31 Con fuego ardiendo en su corazón Voy a tener aquí mi agüita por si necesito eso Ah si quieres van Por cierto como están todos Que tal el día Porque ayer nos quedamos mucho madrugando en el Boys algunos Pudieran dormir porque creo que Yoarka se desmayó Hermana Ella se dirige hacia el siguiente campo de batalla Capítulo 31 Dos hombres sin apagón Podrán repararse los lazos entre estas dos hermanas Yo Me pasé de la raya hace un rato Lo siento Ahora me doy cuenta que Tú también tenías sentimientos encontrados sobre esto ¿verdad? Hola Sonia Ya Yoarka pero Todos tanqueamos La mayoría Estoy segura que sí ¿Gol? Eh no Sonia No has hecho nada malo No necesitas disculparte conmigo Seguiremos juntas hacia adelante Por el bien de la humanidad Esa es la hermana Hide que conozco Desde que comenzó Ragnarok He estado actuando extraño Pero Sí Estoy feliz Ay Dios ¿Por qué esta es tan llorona? Ah Si no tengo nada O lo de la carta al cielo Sí, sí yo vi A la verga Toda llorona Toda millona Y así como la ven Seguro tiene un montón de porno A ver, muy bien El marcador está dos a dos ahora Finalmente Finalmente hemos alcanzado a los dioses Esta podría ser nuestra oportunidad de tomar la delantera Ciertamente Y es por eso que vinimos hasta la cámara de este hombre Pensamientos pañosos Lerisdoro Es dios Uy Entonces dicen que esto es Koi japonés De hecho, este sería el segundo participante japonés, ¿no? No, pues sí Es Japonés Es Es Esto es Es un recinto japonés Referencia a Kir Continúo oyendo un ruido sordo ¿Qué demonios es esto? Y yo a ti, mon, promedio ¿Cómo estás, Simon? No es tan Koi, ya verás Ok Espera, ¿hay más participantes japoneses? A ver Había buenos también ahí Hola, Mixer Vaya cara ¡A la mierda! Bueno, bueno ¿Y este golfo? ¿Y este Wurike? Buenas Kamen Literalmente Wurike Wispu Tijeras Joder O el mat O si me dan chance Podría decir que es Yoharca ¿Dónde está? Pero en Europa No Es que en general no he jugado ningún Assassin's Nada más yo conozco por una cosa Ey, no kumen Ay, porque hay tres Hay tres Oigan, tiene Tiene una furra Una ángel Una demonio Otra furra Una furra Furra Pero este no perdona nada Ay, pero Ay, no Patas No sé qué voz Hacería Este Emamado ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que estoy viendo? Comida Sexo Descanso Es como si él fuera la mismísima encarnación del deseo ¿Quién es este hombre? ¿Esa es? ¿Una pared con las huellas de todos? ¿Cuarta generación yoyoku setánica? ¿Los yokozuna? ¿Los yokozuna? ¿Sumo? Entonces eso significa que ¡Despierten! Ah, bueno Ahí se va la furra Ahí se va la guarra Hay demasiados culos aquí Ah ¿Sigues tú? ¿Hm? Ah 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 Y justo cuando estaba en medio de un gran descanso Pero si está de estar re deshidratado ¿Por cuántas estaba? Hola Slow Rams Está bueno ese panel Le faltó una mezugaki Sí A ver Si el tipo no perdona todo No Olvídenlo Le faltaron Le faltaron cosas Le faltó una encía Faltaron cosas Sí perdona cosas No está tan basado Entonces Si me han despertado Debe significar que Quieren acostarse conmigo ¿no? Ay no Hola verga Wow Ok Si soy Hilde Hola John Que reacción tan fría De un rostro tan bonito Veo que estás tan enérgico como siempre Raiden Este Pervertido Monumental Ya me conoces Ya me conoces No puedo resistirme A la verga A la emoción de la persecución Raiden Mola Joder El luchador de sumo más grande de la historia ¿En serio van a poner un luchador de sumo? Raiden Temeon Entonces Sus manos Sus manos Son gigantes ¿Quién es la lindura que se unirá conmigo? ¿Eres tú? No Hay otra que es mucho más adecuada para un hombre como tú Aunque será para el Volunt No para sexo O sea Este tipo quiere coger Pues si son igualitos Los dos son N ¿Es N? Aquí estoy Ok Oye don Juan Tu compañere Tu compañere Que pendejo estoy Tu compañera seré Yo ¡Ay cabrón! Ok Cállense No soy inclusivo Solo que leí seré Y me confundí No Odio Odio el lenguaje inclusivo Con toda mi alma Pues Iu ¿No? Hola mecanita Mommy Iu ¿No? ¿Te decepcionaste el ver a un monstruo como yo? Yo creo que aquí nadie se decepcionó He visto tantos Iu Como Como momis Dios mío Pero es que La pierna de esta El muslo de esta señora Es la espalda de este Y es Y el Y el La pierna de este Es el torso del Gilde Pero si esta es gigantísima Es Snooze No Me gusta Joder Oh Que bonito Ja 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 Oigan Este no está Esto no empieza mal Ja ja Todos Al ver a la grandota Yo creo que ya voy poniendo el tema de este Un tema más chill Miren si ya quieren Yo creo que ustedes también abrazarían a una mujer así Que les diría ¿Qué te asustaste por ver a un monstruo como yo? Abrazo Aunque está desnudo aún Después de hacer ¿Quieres un dibujo de algo? Ya que anda mejorando anatomía Ah Claro Eh Aunque no tengo una idea general Mommy ¿Cómo estás? Penetra Prefiero a las mujeres grandes ¿Sabes? Hoy Eres muy Eres muy bueno con las palabras ¿No? Ya basta de chistes Yo siempre hablo en serio Bueno Está feliz Le gustó Tan pura Convirtió el rostro duro de mi tercera hermana En el de una inocente damisela Te voy a ser sincero Baki Eres un tonto Me lo dicen a menudo Ahora ven Nos convertiremos en uno Y así fue como conocí a su madre A mis papis Volon No empezó mal Ya empatados La quinta batalla De Ragnarok Comienza con el marcador Dos a dos Tonoto Le rompe la pelvis Yo solo veo ventajas A ver A ver Ya Hércules Nevitat A ver Se llama Raiden ¿No? Oost Raiden Raiden Shumatsu Temo A ver Vamos a ver Si de verdad Si de verdad es tan Bodrio Como dicen O si es Smith Muy bien Empezados de la quinta batalla De Ragnarok Comienza con el marcador Dos a dos Podría ser Ymon Sandia creo que es más alto Que este Raiden No iránicamente Ah Podrían cambiar A Shumatsu Ni humanidad Ni los dioses Pueden permitirse Perder este asalto Que empiece Gracias por su apoyo Ojo Oh ¿No es este estilo El de una arena De sumo japonesa? Aunque es un poco extraño Oye Eso es Que bien comes Clifero Una de tamaño Normal Te la puedes romper Igual si te hace Un centón mal Creo Creo que los Este Los accidentes Están con cualquier cosa Aunque creo que Igual Es más común Con esa señorita Tan grande Ojo Y hasta Y hasta Porristas Oye Karitsur Esos son los Anuncios Kensho De sumo Pero Realmente Hay algo extraño Ahora Ya es momento Representando A la humanidad En la esquina De este Se encuentra Este hombre Ay Nacido De la tierra Del sol Naciente Uno Esto es China No No es Japón O la tierra Del sol No es Japón Es que ya no me acuerdo Cual es la tierra Del sol Naciente Uno de los mejores Deportes De combate Conocidos Por el hombre Sumo En los 2000 años De historia Del deporte Yoshio Nadie se atrevería A negar Que un hombre Se destacó Por sobre Todos los demás John Cena Harite Tepo Kanuki Sabo Aori Japón Perdón Es que no lo sé Es que no lo sé Su fuerza brutal Hizo que los oficiales Le prohibieran Utilizar sus técnicas Favoritas Y aún así Conservó Su título Del más fuerte Siguió ganando Y ganando Y ganando Por toda la eternidad Porque siempre Se le ve el trasero Espléndido Desde su lastimus Dorsi A su glúteos Maximus El movimiento De sus músculos Es realmente Una vista Digna de admiración Me encantaría Diseccionar A ese hombre Sugit ¿Por qué? Y este Le anda pintando El trasero Vaya Supongo que Estos son personas De Japón Muy importantes Supongo que Este diseccionador Ha de ser Un doctor Importante Obviamente Xochimilco No Ese es la tierra Del sol Ahogado El hombre Que gobernó Como el emperador Del ring Por más de Veinte años Fue nombrado Por el pueblo Patas Como un Rikishi Sin igual Yoisho Su nombre Es Raiden Tame Emon Está mamadísimo Mola No Mola no Taemon Quinto Quinto Representante De humanidad Raiden Tamemon Japonés Rikishi Está muy bueno El panel Es una sonrisa Muy particular De mamonería Se ve como un personaje Que le gustaría Yatsiri Se ve bien mamón Pero amoroso Dentro de todo El cascarón A ver Cuantos Packs Tiene Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete WTF En el máximo Es seis Hola Necron Si Hemos estado Esperando esto El luchador Más grande De historia Esto le enseñará A los jueces Que lo rechazaron Eres genial Raiden Veí de arriba A un dios Esta vez Parece Que estamos Llenos Sin importar Y la época Todo el mundo Ama estas cosas ¿No es así? Ah Así parece México Se está convirtiendo En la tierra del sol De hecho Ya lo éramos Pero ahora Somos más Ay Perdón Necron No me fijé ¿Me perdones? Mi mero mole ¿Por qué ¿Por qué ¿Por qué te gustan Los mamones? Hemos Conseguido Igualar El marcador Debemos ganar Este round Si ¿A quién Enviarán A los dioses? Ok Ya escuchamos A Raiden Ahora supongo Que a Shiva ¿No? A Shiva ¿No? Ok Compitiendo Contra El Rikishi Sin igual Representando A los dioses En la esquina Oeste ¿Qué? 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 Está temblando Está este hombre Viniendo en elefantes Crea Crea mundos Toda la ayuda Toda la ayuda Que quieran Ay Dios Om Namashiyababa Om Namashiyaya Protestar No tiene sentido Tampoco Yo tiene Racionar Momento De BZ Yo sé Que este es Aparte de Bills Pero aquí Yo dice Shiva Aquellos Que no le interesan No reciben Otra cosa Que Destrucción El destructor De mundos Con que Al fin Es mi turno Shiva Con cuatro Brazotes What the fuck Hola Blade Quinto Representante De los dioses Al fin Puedo Destruir Shiva Hindu Muy bien Los hindus Contra los japoneses Ya ganó un japonés Yo creo que sería bueno Darle una victoria A los hindus El quinto combate De Ragnarok ¿Quién de ellos Será aplastado Primero? Trato curioso En la mitología Hindu Siempre duerme Y solo cuando Despierta Destruir el universo Lo sé Eso me enteré Cuando me puse A investigar De donde habían Se inspirado Para Bills Y se inspiraron Justo en Shiva Aunque algunos Decían que El aspecto Era el de Anubis Pero el lore Era el de Shiva No le digan Shiva es ghost A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver si de verdad Esta pelea es ghost Anubis Un poderoso enemigo Cambiaron Cambiaron a la Mio Que bonita Si es la Mio Que hizo Este Este Kukiwis Ya la pude poner Ayer no pude ponerla Pero ya Ya la pude poner Este Kukiwis Me hizo un edit De El emote Que tenía De la Mio Llorando Y ahora es una Mio Con pelo rosa Ahí está llorando Por si quieren usarla Cuando quieran llorar Cuando quieran expresar Que les hicieron daño Muy bien Repitamos este temazo Me gustó este El invencible dios De la destrucción Versus El Rikishi Sin igual Este es el comienzo De la quinta batalla Los primeros golpes Capítulo 32 Shiva Muéstrale Todo nuestro odio Vaya si Te podría hacer Un full Nelson Mientras te toca Tienes razón Asel me pegó Dale una cachetada Querido Esfuérzate Señor Shiva Buena suerte Parvati Esposa de Shiva Kali Segunda esposa de Shiva ¿Quién está más bonita? Parvati o Kali? Querido Esfuérzate Señor Shiva Buena suerte Ay Tercera esposa Un solo golpe De señor Shiva Es suficiente Para matar a ese humano Durga Tercera esposa De Shiva Papá Buena suerte Buena suerte Ganesha Hijo de Shiva Dios de abundancia Hola Vespar A la verga Su hijo es un elefante Vamos Shiva Listo para morir Este también es bien mamón Es pelear de mamones Y una ranita Shiva andaba loco ese día ¿Qué demonios es eso? El arco Miren no tengo pruebas Pero tampoco dudas Pero creo que la madre De este tipo Luce así No sé Pero Pues no No creo Que ninguna De las tres esposas Sea Hija O nació De alguna manera Curiosa Pero Pues No sé ¿Cómo que No wey En serio Una dio a luz A un elefante Bueno Pues Pues Este Bueno Ay Hoshina Está más abierta Sigamos Aparece un Zapito ¿Qué demonios Es eso? Oya Lo siento Me iré En un segundo Sal Es uno De tus rituales ¿Verdad? Supongo Que no puedo Negarme Ah Ah Caray Arrojó sal Era de época Entre los dioses Eran cojonudos Los dioses Siempre han sido Cojonudos En sus épocas Querido Ares Querido Ares ¿Aún no regresa Del baño? Dudo que vuelva pronto Aún le quedan Muchas lágrimas Ya veo En ese caso Daré un paseo Mmm Tomaré una siesta ¿Por qué Ese Raiden No es Negro? Están Emputadísimos Porque perdieron Porque perdieron Los dioses ¿Verdad? Tanto Yoki Como el viejo Madre mía Son unos mentirosos Nunca creí Que podría ver Pelear a Raiden Es la primera vez Que yo veo en persona Que emocionante Contemplen a Raiden El mejor De todo Japón Koi Ajá Es por la pérdida De Hércules Es que Decían Vimos una Una teoría De que a Yoki Le gustaba Hércules Pero sería muy raro A Yoki Peleará Contra Rasputin Joder Solo miren Es maravilloso Lamento hacerte Esperar No hay problema Rikishi Sin igual Supongo Que podremos Divertirnos ¿Eso crees? Muy bien Oto Comenzamos De una vez El primer golpe De Rikishi Invencible A la verga Patadas No fue una Técnica de sumo Sino una Patada Voladora Lo golpeó Fue un golpe Directo El primer golpe De Raiden Impacta De lleno a Shiva Así Si es el sumo No 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 Eso no es sumo Enviaron un hombre Bastante atrevido A pelear con Shiva ¿Ya dejaste De llorar? Yo nunca Lloro No Estuvo llorando Nana será Contra Rasputin No sé Pero En sí El propio Concepto De Rasputin Peleando Va a ser Interesante Rasputin A ver Rasputin En la vida Real Se acostó Con la madre Del Que gobernaba En esa época También con sus hijas Y cuando De repente Se quiso Llegar Un hombre Porque también Llegaba Hombres Que no Perdonaba Nada Este Lo mandaron A matar A ver Pero yo Quiero ver Esa etapa Extraña De Rasputin 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 Si que no Respetaba Él te veía Y te quería Coger Muy bien Sigamos Yo nunca Lloro Mis disculpas Sentí eso Parece que La espera Vaya la pena Oh no no Incluso La Anastasia Incluso Incluso Manoseo A la Anastasia Lamento Romper Tu ilusión De la película De Anastasia De De Disney Pero creo Que hasta Manoseo A Anastasia El Rasputin Es que Rasputin De verdad Que no No perdonó Ni una Pero si Sillo matar Manoseo A toda La corte Imperial Rusa Un basado Me está Subestimando Raiden Danza Un poderoso Gancho Ruso Y el golpe Conecta Maldito Este Es el Fin Rodillas Bien Así es Hoy Cierto Que tiene Cuatro Brazos Ya Pero Manoseo Menores Manoseo Menores Manoseo Mayores Manoseo Todo lo Que pudo El Rasputin Rasputin No perdonaba Uy Como Debes Anaki Dice Bien Así es Como Debe Ser Una Pelea Un Lanzamiento De Yudo Con Los Cuatro Brazos Shiba Le da Vuelta A Una Situación Desesperada Con Un Reverse Repentino Si Wow Maldición Creí que ese golpe sería el último Yo también Maldito Supongo que no será una pelea sencilla Viejo Eres grandioso Eres muy interesante Tienes voluntad A ver Missing Como le hicieron las esposas Ustedes ya escucharon Eres una verdadera molestia Después de este primer intercambio de golpes Es posible conocer el decenaje de la batalla Una pelea de artes marciales Entre la humanidad y los dioses De eso se trata el Ragnarok Si Al fin veo al destructor más poderoso del mundo en acción Aunque Raiden también es un gran peleador Raiden es increíble Dioses Miren bien esto Él es Raiden El hombre de las cuatro prohibiciones Demonios Ese Taro Kichi Sigue siendo igual de imprudente ¿Lo recuerdas Onogawa? Así es Raiden Cuarta generación Y quinta generación Bien Más Un poco más Katsushisha Katsushisha Hokusai Vamos Raiden Dame más Vamos Raiden Señor Shiva Ojo y este hippie Ok creo que aquí es conversación Aquí es conversación reflexiva Oktober Music ¿Dónde está? Otoño La música de otoño siempre es buena Ah Yoki anda triste Anastasia Tziri Hola Estaba esperándote Mi querido Buda ¿Este es Buda? Ah caray ¿Buda no era gordito? Ah caray Como que el Buda está más rico No sé qué le pasó Alto Fuckboy El Buda ¿No? Anda facha Estaba esperando Mi querido Buda Hasta con colmillotes Gautama Buda De la India Yuuu Entonces ¿Quieres pelear? ¿Por qué quieren pelearse? Así sin contexto Bueno Bien 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 Vayemos hasta morir Pues no más Pues no más Buda el mejor personaje de Shumatsu Potente ¿Eh? Cielo Siempre es igual ¿Por qué? Todos aman Estas cosas ¿Eh? ¿Preguntas por qué? ¿De verdad no lo sabes? Es simple Esto es muy divertido No conozco a nadie Que no disfrute De una buena pelea Dime Asel ¿Tú crees? Discúlpame por Ser un agua Fiestas Pero Luego pondrás Barrita Para tus 15 caps De Shumatsu ¿Qué molestaría? ¿Si me pongo serio? Máximo poder Ya tan rápido Se van a ir A sus máximos poderes Creo que esta pelea No va a durar tanto ¿Verdad? Como que esta pelea No se ve que vaya a durar tanto Raiden OST Si No pero no de Raiden Shogu Raiden de Shumatsu La puta madre Es más popular La Raiden de Genshin La Raiden buena Eh Híjole Es que decir De Raiden buena La Raiden Es 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 difícil Duro Es un hermoso Y prometedor día Del mes de enero De 1767 De la provincia Shishano Algo inhumano Llegó a este mundo Ah no Ok Aún no Ok Se viene pasado Ok Pero creceria Me dijo Capítulo 33 Las 100 puertas ¿Cuál es el origen de Raiden? El Kirish El Rikishi Sin igual En esta pequeña aldea Vive una pequeña familia La cual atraviesa Por circunstancias Extrañas Esta pareja Se compone De dos granjeros Heinemon Y su esposa Kenga Y aquello a lo que miran Es A su hijo Orokichi Un niño De dos años Y ocho meses De edad Esa si es de Raiden buena Yo creo Raiden Está cerca de cumplir Tres años Y aún no puede caminar Normalmente Los niños caminan En su primer año ¿Qué deberíamos hacer? Tarokichi Rezo para que crezcas Grande y fuerte Hola Ello ¿Cómo estás? ¿Cómo está Ello? ¿Qué tal el día y la chamba? Y así Una semana después Ya llegamos Seguro que estás hambriendo Tarokichi Irá a preparar ¡Eh! ¡Se levantó! ¡Oh! ¿Qué? ¡Qué herido! Dale Toma asiento Ello Tarokichi Está De pie ¡Iu ya camina! ¿Cómo que Iu ya camina? ¡Ja, ja, ja! Joder Ya se puede parar Si se puede parar Se puede poner en cuatro Dice Yatsiri A ver esa Uy, sí, gracias Ya caducó Dice el cabrón Bien hecho Tarokichi Mamá Mamá Uy Uy Uy, uy ¿Qué? Están saliendo venas Uy Uy Después de que Tarokichi Se pusiera de pie Por primera vez ¡Tarokichi! Sus piernas Brazos y costillas Se fracturaron Ok, bueno Le faltó leche Al niño ¿Qué? ¡A la verga! Se le rompieron Los brazos Y ¿Qué? Puro guionazo Esto no es un guionazo Esto es que le faltó leche Al niño ¿Qué pedo? ¿Esto ocurrió Porque sus huesos Eran débiles? No Ahí está mamadísimo Sus músculos Eran tan fuertes Que pulverizaron Sus huesos A este paso Iba a morir Aplastado Por sus propios Músculos Ok, what the fuck Y a pesar de esto La clave Para cambiar Su destino Provenía Sí, pero no digas ¿Cómo? Backyfighter De esos mismos Músculos Y así Tarokichi Forjó su cuerpo Para contener Su fuerza salvaje Se podría decir Que generó Nuevos músculos Y creó Una corteza En su interior Una coraza También conocida Como Cien puertas Esto parecido Esto parecido A las ocho puertas Del señor esfuerzo Las cien puertas Joder Está mamadísimo Aunque esto Esto es más fantasioso Y ya se me hacía Esto ya es más fantasioso Pero Está bien Como que los otros Han sido más rayistas Por decirlo así A ver Medio ¿No? Lo de Lo del Sasaki Pues XD Aunque sí Podría pasar Realmente Me molesta Si me pongo En serio ¿Eh? El esfuerzo Versus Talento Una vez más Está en Todos lados Raiden es talento Shiba es esfuerzo Hoy otra vez Uy ¿Por qué se está Apretando El pecho? Lubu partiendo El cielo De hecho Lubu partió El cielo Seamos rayistas El niño no podría De De ¡Eh! Gracias por regalar De una suba A 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 Muchas Gracias Muchas 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 Gracias Por regalar De esa suba A A A A A A A A Dios Mio Erisuki Todos Tienen Sub El Shokas Tiene Una suba Aquí Incluso A A La Verga Pero Pero Y esta deformación que demonios es esto señor raiden es fascinante esos músculos no que suerte que no blake cojonudo testosterona así me veo yo en la vida real de hecho parece que se mueven por sí solos raiden va a morir aplastado oye no explotes conmigo aquí cuento contigo oye se está ayudando ah porque si él hiciera eso si moriría aplastado se va a convertir en sus huesos ojo ah él está no cabe duda ahora tiene control total sobre sus músculos su vida ya no corre riesgo esa es la verdadera forma de rikishi más fuerte el bollón de raiden tamemon un mawashi de carne y hueso un mawashi hecho a partir de su propio cuerpo ya veo raiden nació con una estructura muscular anormal por esa razón se vio forzado a desarrollar así en puertas un conjunto de músculos utilizados para contener la fuerza de los otros como resultado logró recuperar vagamente el equilibrio de su esqueleto ¿eh? espera un momento eso quiere decir que logró convertirse en el rikishi más grande de la historia a pesar de que suprim de que suprimía su verdadera fuerza literalmente este cabrón perdió siempre en nerfeado o sea él se convirtió en el más fuerte en nerfeado vaya cosa y ahora su bollón lo ha liberado de esas cadenas en otras palabras el hombre con los músculos más fuertes en toda la historia de la humanidad vaya culo finalmente y por primera vez en su vida peleará con toda su fuerza ojo gracias por regalar esa suba al tocho hazel y medrano gracias por regalar esa suba rayas si ok ok tocho suki sería sería un rosito oscuro gracias por regalar esa suba a raya si a rodrik se les quiere mucho la pregunta yo solo tengo una pregunta con esto entonces la valquiria si se convirtió como en una especie de sus o bueno hizo más fuerte sus huesos supongo porque ellas se convierten en armas o directamente sus cuerpos lo hizo como una como un wolverine un o sus huesos se hicieron de alguna manera rara o eso sí eso sí no terminé de entender que resista los músculos o sea solo le hizo poder resistir los músculos la azuquificación peleará con toda su fuerza parece que al fin estamos en paz malditos músculos entonces así se siente usar tu máximo poder y aparte está gigante me recuerda un poco a jack hanma las 100 puertas abiertas bueno debo admitirte no te mueras al primer golpe amigo ok parece que parece que siguen aquí conversando estos dos entonces quieres pelear no 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 como deciros seré simple quiero preguntarte algo verás esta es la primera vez que veo a las valquirias hacer el volunt y sabes me fascino por completo sí sí pero después me puse a pensar y de hecho algo comenzó a molestarme desde el primer combate lo que quiero decir es que vamos ellos pueden detener la fuerza de un dios pueden poner en aprietos a otros dioses sin mencionar que incluso pueden matar a un dios así que me he estado preguntando de ver de verdad ¿esbollón de esas chicas siempre tuvieran tanto poder? ¿tú qué dices? va muy bien cuquiwis llamando payetita oigan se ve fachera el buda así y no encontraba explicación ya que no podía creer que algún dios le hubiera concedido a estas semidiosas una vida tan injusta y luego la idea llegó a mí hoy dios a greff gracias por regalar esa suba greff no mames gracias por regalar esa suba greff greff siempre puedes reaccionar a los temblores que pasan en ciudad de méxico yo te perdono yo te perdono greff es que si es real el video de reacción al temblor de ciudad de méxico y luego la idea llegó a mí de que había una manera en la que esto podía pasar ¿cómo lo llamaste mi querido buda? recuerda tú poseías algo llamado la tierra virgen ¿no? cuando alguien confía su vida en otro ser ambos pueden superar los límites de su fuerza si recuerdo bien ese poder se llamaba ¿cómo se llamaba? devoción lo que quiere decir que su volunt no se trata solo de crear armas divinas sino de permitir luchar contra los dioses al confiar en su vida para que las usen la voluntad creo que esa es la única manera lo siento terminé hablando demasiado entonces ¿qué piensas? ¿qué pienso? aún no entiendo ¿qué es lo que quieres preguntarme? bueno bueno, bueno pero aquí quieren hacer a buda el sex símbolo bueno bueno, bueno de hecho hablaste tanto que dejé de escucharte como a la mitad del discurso ya, no latinaste es guapísimo sí, sí, sí incluso con el arete así que dejó su oreja resúmelo por favor lo lamento vamos Raiden vamos señor Shiva parece que la pelea se está poniendo interesante quiero ir a ver así que seré directo ¿eres un traidor? ¿y qué si yo soy? joder oye qué 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 y qué si yo soy ¿te mataré? joder después de una larga noche despierto de un profundo sueño me parece escuchar el dulce sonido de un bote navegando sobre las olas castigo divino castigo divino castigo divino castigo divino castigo divino castigo divino para el traidor castigo divino castigo divino castigo divino tendrá un castigo divino es hora del castigo divino castigo divino ¿cierto? castigo divino castigo divino Creo que le van a hacer un castigo divino Qué pedo ¿Por qué tanto castigo divino? ¿Esto es una referencia Al pelear muerte con cuchillos? ¿Por qué tanto castigo divino? Castigo divino Nosotros Los siete piares Le daremos muerte A todo aquel que conspire contra los cielos Somos los ejecutores divinos Los cielos Uy ¿Cómo están rexitos? ¿Y cuando peleé? ¿Cómo está rexito? Rex Next Justo es el Es el lagartillo A quien estaba buscando Adivina ya pagaron La película de Deku En la isla con los niños Tal parece que me convertí en enemigo De la humanidad ¿Por qué todos han leído a Shumatsu menos yo? ¿Por qué todos han leído? Pi, pi, pi Bueno Seguro me va Bueno, me está gustando ya Estuvimos ese pic Sí, 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 sí Ah, es de Nananá Ah Entonces me va a llamar la atención eso Es que sonaba muy de Shumatsu eso De hecho, Monu Nananá También me dijeron que lo vea Y me dieron ganas Porque era Es donde está el personajito de Yestro Muy bien Se viene castigo divino Chavales Oh, vaya Las cosas se pusieron algo extrañas ¿Qué tal? Ha pasado mucho tiempo ¿No crees, Buda? Hola, Yestro Ah, bueno Menospedal ¿Sabes? He esperado mucho por este día El día en el que finalmente Seas castigado, maldito Uy Rompió su paletita Ah, rayos Se supone que debes llamar el caramelo Hasta que se acabe Pero siempre acabo mordiéndolo ¿Podrías decirme otra vez Quién eres? Ven aquí, maldito bastardo Uy, se enterró el palito Joaquín cree que hayan visto Pedace de pig De mono Nanana Ah 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 ¿Te crees muy importante? Maldito mocoso Te mataremos Calma, calma Loki Si lo defiendes Tú también No, no No es eso Él es mi presa No dejaré que me la quiten ¿Cómo? ¿Qué? ¿Entienden? Uff Solo bromeo Oh ¿De verdad creíste que te protegería? Ja ja Como sea No me molesta ¿Quieren pelear? Entonces hagámoslo Ojo Puto Buda cañero Ja ja El cielo es bastante ruidoso ¿Tantos de ustedes contra una sola persona? Madre mía Parece que los dioses y los humanos tienen mucho en común, ¿o no? Oye, es Asaki Kojiro No, ahora que yo pienso Ese dios del mar no habría recurrido a estas artimañas ¿Qué haces aquí? Tu pelea ya terminó, ¿cierto? Bueno, nunca me ha agradado la gente que ataca en grupo a otros, ¿entiendes? Mi abuelo Mi padre ¿Tú eres? ¿El hombre que mató a Poseidón? ¿Sasaki Kojiro? Usuaria de la técnica Niten Sasaki Kojiro A su servicio ¿Servicio? ¿Crees que puedes pelear contra tantos dioses, tonto? Wow Estoy sorprendido Vinimos porque sentíamos muchas energías poderosas, pero... ¿Qué demonios está pasando aquí? Aquí hay... Muchos dioses ¿Quiénes son ustedes? ¿Son humanos? Váyanse de aquí si no quieren morir Si todos ustedes van a jugar Entonces, permitan unirme, por favor ¿Y este? ¿Más japoneses? Usuaria de la técnica Tenen Rishin Okita Souji ¡Ah! ¡Eres el tercer japonés! Ah, bueno ¡Ay, Sasaki! Y el búho ¡Chí! ¡Ay, el loki! ¿Comenzamos? ¡Cuando quieran! Un grupo de peleadores aparece ¡Ay, este panel está good! Ya fue Okita sueño Oigan, pibes Así no se ve Yo quito de fe Bueno, otro panel Que Jujutsu se copió Sí o no, mi gente A ver, es Buda Sasaki Kojiro Y este niño Bueno No, no está No está mal El que estén Acusando de Buda Traidor Y parece que sí Es traidor Como siempre Jintama Influyendo Aparte hay otro En Jintama Bueno, entonces sí ¿Quién sabe Quién influyó primero? Jintama Seguramente Dos capítulos Setenta y tres páginas En total ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, no Yo dije A la verga Como que setenta y tres páginas El que ves Con tu mejor amigo Sawa Pero no veían No veían Jintama Ustedes dos Oye Me pasas La canción De la pelea Contra Shiva Yoharca Buda traicionó Por las tetas De la Brunilde Lo perdono Capítulo treinta y cuatro Diferentes expectativas Cinco segundos Antes de que comience La pelea Sasaquidono ¿Cómo están tus heridas? Solo mírame Estoy bien Golpe Incluso cerraron Los dioses Los dioses no tienen límite En su egoísmo Sin importar la situación Siempre creen que las cosas saldrán a su manera Las cosas no salen A mi manera Las cosas Son como yo quiero que sean Condo ¿Sí? Ese tipo definitivamente es un dios malvado ¿Puedo partir en dos, cierto? Sí Bueno, haré lo mejor que pueda Hola, Jorge Pude espuñar Pero se le entiende Yo lo perdono por todo Es que quería ver yo con él No por stream Fu Uy Entiendo ese sentimiento Yo quiero Yo quiero ver este Yo quiero ver Boche Pero Shura solo quiere ver con Angie Oye, viejo Discúlpame ¿Pero te importa si mato a estos dos idiotas? Si no los hago pagar por esto No podré dormir por la noche Ajá, aparte es cañero Mira hasta ¿Cierto, Buda? Vaya, Buda O voy a volarte los sesos Oye, qué, qué fachero es Buda Voy a poner esta música Qué fachero que es Buda Esta es para la pelea Ok ¿Ebisu? ¿A quién le apuntaste? Ah, cielos No puedes romper cosas así nada más La pubertad es dura ¿Eh? ¿Ah? ¿Pero qué? ¿Pude esquivar mis disparos en una distancia tan corta? No, espera Es como si hubiera Wow Gusto como se esperaba de Buda Ah, para esta pelea ¿O qué? Ah, hay una pelea en medio Joder Siento que entonces sí A de Raiden y A de Shiva va a quedar cumeada Porque también hay una pelea en medio Gusto como se esperaba de Buda Lo sabía Lo sabía Uy Uy, uy, uy Debes desaparecer Ya es suficiente Por todos los cielos Ustedes niños Tienen mucha energía ¿Eh? Ufodinis y Zeus El viejo Y también mi tío No sé qué pasó Pero pelearé entre ustedes En un momento como este Estoy algo decepcionado No pueden pelearse cuando les dé la gana ¿Tienen mierda en la cabeza? Es indignante Pensar que los dioses Pelearían entre ellos En un momento así Wow, Kodo Los cuervos hablan Qué lindos ¿Ah? ¿Por qué si no lo sabes? Somos los ejecutores del cielo No tienen ninguna autoridad sobre Detengan esta artima Esta ruina Joder, el Odín Cuánta presión ¿Cómo impone? Sí Ah, bueno Como que perdías ganas de pelear Olviden No iré a ver la pelea Nos vemos, Buda Hasta que nos volvamos a encontrar Ah, y sacó otra paletita Muerte A los traidores No lo olvides Ah, cielos Qué conclusión tan aburrida Bueno, suele pasar Salud a Loki Regresaremos a nuestra habitación Para ver la pelea ¿Y usted, Koyiro? Sí Supongo que haré lo mismo Ouch Creo que me golpeé demasiado fuerte Lo siento, señor Dios Por arruinar su diversión Pelea 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 Yo creo que aquí ya no hay pelea Bien, la pelea ya se terminó Tú también regresa a tu cuarto Además Te daré un consejo No empieces más peleas Entendido Zeto, 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 zeto El único Que puede ordenarme En todo el cielo y la tierra Soy Yo Yo Guau Quielos Qué hombre tan problemático Además Este Ragnarok No va realmente como esperábamos ¿No lo crees, nórdico? Muy bien Supongo que yo también regresaré A ver, a pelea 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 Amorin A la verga Ya volví Ok Muy bien Ahora la pelea contra Sheeva Me pasan la Oost No es que alguien tenía una Oost ¿Qué pasa? ¿Qué está ocurriendo? Bueno Ah, cabrón Ya Ya hasta pasó Ya pasó de todo Ya alguien sangrando Y creo que Sheeva ¿Y esto? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué lo cortaron? Bueno, creo que pelea a Mid Porque no le dan tanta importancia A la pelea Por lo que veo Digo, ya nos perdimos Como le rompieron un bracito A Sheeva Véalo usted mismo ¿Cómo pasó eso? El dios de la destrucción más poderosa de todos los cielos El primero en recibir un golpe decisivo es Sheeva ¿Qué consecuencias traerían estos daños? ¡Ha sido superado por el humano Raiden Tamemon! Es como Goyo Un poco así O sea, me hubiera gustado que se viera Pero a ver Si ahorita se ve como perdió el bracito No será como Goyo A ver, no Si fuera como Goyo Sería que regresaran Y regresáramos Y vemos que Sheeva ya perdió Eso sí sería Goyo Sería muy anticlimático para la pelea ¿Pero qué? Máximo poder Versus Máximo poder Debe ser una broma Sheeva está El dios de la destrucción más poderoso Ha sido superado por el humano Raiden El poder atroz que destrozó el brazo de un dios Tamemon Por todos los cielos ¡Qué espanto! Cielos Eso es una locura ¿Cómo sucedió esto? ¿Qué ocurrió, Hermes? Bueno Nada en realidad Él simplemente sujetó su brazo Y lo aplastó con sus dedos ¿Eh? El momento en que la humanidad destrozó los huesos de un dios Ocurrió solo unos pocos minutos antes Talento versus talento De hecho Literalmente Este 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 Nació con el talento de ser ultrapoderoso Lo único es que estaba nerfeado No te mueras al primer golpe, amigo ¿Ah? No vayas a arrepentirte de tus palabras, humano Uy Uy Ni siquiera yo sé Qué puede pasar Si hago esto usando toda mi fuerza ¡Ah! ¡Ah! Y rompió el brazo Dios ¡Gana el talento! ¡Ah! Pero cuando el talento se esfuerza Sale un black freezer ¡Ah! Y danse una ráfaga de puñetazas Gracias por la hidratación Yatsi ¡Bastardo! ¿Eh? Uy Ah, un poco raro el brazo ¡Uy! Lazo de cris... De crisantemos ¡Ah! Ah Vueltas Jeje Uy Se le está haciendo mierda Ah, caray Creo que voy a ponerlo en bucle Ya, pero si meten el calle a esta pelea Acaba con él en tres segundos Un poder abrumador El poder total de Raiden Ha abrumado al dios hindú Es imposible El poderoso Shiva ha sido herido por un simple humano Bien hecho Raiden Ah, maestro Raiden Eres el mejor Yo... Yo... Yo estoy abrumado por la emoción ¿Quién diría que iba a ser capaz de ver a Raiden y uchar liberando de sus grilletes? Estoy de acuerdo La fuerza de Raiden reside en su espíritu Y para Raiden Tamemo El ring de Sumo era demasiado pequeño Está peludo Jeje Supongo que sí ¡Derribalo Raiden! Esto es... Increíble Él es increíble Así que no era solo un enorme pervertido Por supuesto Puede ganar Él puede ganar esto La humanidad al fin puede tomar la delantera Esto es malo Él está totalmente confundido Parece que ese golpe lo hizo tambalearse Lo siento, pero... Acabaré con esto ahora Se viene la mufa Sí Sikubara Embrace Conocido en Japón como Jizo Bastardo ¿Te lanzaste contra mí? Viejo, eso doyó Ya Shiba usa el 10% de tu fuerza ¿Cómo que el 10? Pensé que todo había acabado con el cabezazo de Raiden Pero Shiba recibió el ataque con un propio Y... Pero verás ¡Ojo! ¡Increíble! Shiba libera un combo explosivo Déjame decirte Que no puedes vencerme en terquedad Es mi turno ¡Aquí voy! ¡Cora, cora, 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 cor brazos de billuchos podrían hacerle daño al maestro raiden esos brazos te parecen de billuchos no va durísimo con esa precisión es como si cada puñetazo impactará con la fuerza de un cañón rápido rápido es una masacre unilateral shiva está golpeando a raiden con una ráfaga de puñetazos de interminables mis fin le estoy pegando a mi muslo para que se oiga como si se pegarán perdón hoy amó ya tsuki ah bueno perdón hay sí mismo pero réplica qué bueno que tengo audífonos raiden mantente raiden sonaba con una chaqueta son mismos no tengo otro lugar que resista que me pegue si me pego en el brazo me va a doler dora demonios eres un fastidio uy suelta me rehúso wild Bird a la mierda aaaah aaaah Wow cielos estás fuera de control dios mio esa foto te estás dando cachetada sus en las nalgas no en el mundo se escucha tanto ¿En serio se escucha tanto? Vaya, bueno Me daré manazos Así Para que no sea tan raro Cielos, estás fuera de control Con cuidado de que ese brazo no se termine cayendo Imposible ¡Qué inesperado giro de ventos! El brazo de Dios de la Destrucción ha sido despedazado Por el humano Raiden Tanemon ¿Ese es el poder de los músculos más grandes de la humanidad? Es que la mesa me va a doler Por supuesto, eso no es todo Si así fuera, su fuerza destructiva sería mucho menor En este momento el volón de Raiden Le está permitiendo tener completo control sobre sus músculos anteriormente desatados Al hacer algo tan simple como concentrar sus músculos en sus antebrazos Fue capaz de despedazar el brazo de Shiva en un instante Esto es increíble ¿Puede mover sus músculos a voluntad? ¡Qué gran control! Pégale a la pared Bueno Más allá de esto, ni siquiera Raiden sabe cómo terminar la batalla Una pelea en la que incluso él descubrirá esa extensión de poder La tercera hermana de las Valkirias Prud Y la runa de la que ella recibe su nombre La tercera hermana de las Valkirias Prudur La más fuerte Genial Por eso eres Rikirikishi sin igual Sí, acaba con ese tipo elegante No hagas caso tú, sigue Mira, penetra mamis Creo que Siyo usa No irónicamente No puede ser Ahora también Shiva Si él llega a perder Entonces serán tres derrotas consecutivas Por favor, por favor Persiste de alguna manera En medio de los dioses Que temblan con un miedo poco característico en ellos Los hindúes que conocían a Shiva Reaccionaron de manera opuesta Como si Lord Shiva fuese a perder con un niño como ese Tiene razón Él tiene nuestras almas viviendo en sus puños Lord Shiva Mándalo a volar por nosotros Para nosotros Tú eres realmente La cima de la masculinidad Ya lo sé Siempre lo he sabido Cada uno de ellos Mirándome con ojos tan honestos Shiva jamás ha traicionado La esperanza de sus compañeros Su hijo ¿Ese es un Wukong? O no No, no creo Oh Hola Fear and Hunger Ah, caray Pues dile a alguien que te canje un Sekumea El golpe final es uno con el chillito Ya me cansé de callármelo Un pollazo De hecho Blade La podrías matar Supongo que no puedo decepcionarlos Su sangre, puños y alma Están en llamas Ok Pues la pelea no está No está tan mal Tampoco es un bodrio por ahora Muy bien Sigamos Shiva La batalla apenas comienza Shiva Tú puedes con él Aparte No esperaba No espero más Que lo que pasó hace rato Lo de hace rato De Jack el destripador Y Hercules Difícil de superar No espero algo de ese nivel Me esperaba algo Un poquito más Midi Pues Está mejor de lo que pensaba Shiva Yo cargo Todas sus esperanzas Lo siento Pero Cargando con su orgullo El dios desata Todo su poder No te importa Si te aniquilo En este momento ¿Verdad? Capítulo 36 El destructor Y la tormenta Eso sí Se ve que está fiojita No me gustó Que le Te contaran Lo del brazo Antes Si ya pasó Lo de Buda Y Buda Se está robando Los reflectores Yo creo que Fue mala idea Presentar a Buda Porque Buda Se robó Los reflectores Y estoy seguro Que eso Porque Buda Buda Destaca muchísimo Y fue demasiado Y fue demasiado Badass Eso hace que No le preste Atención Al trasero De Raiden No 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 ha peleado Solo lo vimos Medio peleo Contra Loki Ahora ¿Por qué le dio un golpe Tan amplio? Perdió un brazo Así que es natural Que el balance De su cuerpo Se haya visto afectado Pero eso significa Dura Hoy está lleno De aperturas Dura Cachetearme el muslo Está raro Pero no sé Si son buenos Efectos de golpe El puño de Shiva Lanzó a Raiden Hacia atrás Sus golpes Se han vuelto Más fuertes Oh si ¿Ves eso? Él es el peleador Incomparable ¿Lo entiendes? Sus puños Tienen la fuerza De nosotros Los 1116 Cuando se escupen Bueno Ahí si tienen que ser La mesa Porque son cabezas A la mierda Pero esta es pella De adrenalina ¿Quién va a caer primero? Ahora 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 A la mierda Han pasado Unos cuantos Milles de años Desde que Tuvo una pelea Tan intensa Esto me recuerda Aquella vez ¿Cierto? ¿Rudra? Ok Como vamos a ver El pasado Pues supongo Que tendré que Poner música India ¿No? Música India Relajante Para estas ocasiones Debes tener un Steam Deck Con efectos De Chavo del 8 Pero no sé Ya terminé Ok El pasado De Shiva En ese entonces Los reinos De Varga Y Apatala Estaban Llenos Con millas De dioses Y demonios Asuras Ay Este 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 no se parece Al del juego Que es como Uno que pelea Contra gigantes Hola weón Estoy yendo Shumatsu El incidente Si de hecho Esos sonidos Son los mismos El Grat Creo Vi un short De Darkrai Sobre eso De que tenía El boss Más grande Y así Con los dioses Más fuertes Como protagonistas Comenzó Una guerra civil La guerra De los mil Devas Varna Indra Esto ocurrió Mucho antes De que la India Uniera a sus dioses En un solo panteón Brahma Vishnu Ni siquiera existía La idea De unificarse En este entonces Y en los campos De Esvarga Vivían Dos debas Totalmente Desconocidos Shiba El destructor Rudra Siempre estás Entrenando Día tras día No te aburres Aunque solo Sea un poco Quiero volverme Más fuerte Así que Rudra La tormentita Ah no La tormenta Pensé que era La tormentita Gracias por el este Puros ataques De Sasuke Mejor hacer Es great Que dedicado Pero verás Esto no está malo Si Míralo bien Vamos Vaya tú también Rudra Es divertido De dejarse Llevar alguna Que otra vez ¿No lo crees? Cielo santo Aunque ellos Serán totalmente Opuestos Entre sí Pero solo un poco Está bien Aumentamos velocidad Oh Muy bien Esta es un poco Más movida Dale Más que nada Porque están Vayando Parece que Yo pensé Que era más Seinen Oh y esto Doctor Vailes Productions Doctor Vailes Bueno Queda bien Para el momento Donde están Vayando Oh Muy bien Se llevaban Muy bien Rudra Shiba Tenemos malas noticias Los hermanos asesinos Han llegado al pueblo Por favor Ayúdenos Entiendo Iremos en un momento Otra vez Pero Qué molestia Eso de sí Eso dices Pero vendrás Conmigo Cierto No hay de otra ¡Hora! Asuras El mayor De los hermanos asesinos Zumba ¿Y? ¿Dónde está El deba Que gobierna A este pueblo? Nadie lo gobierna Pero los más fuertes Son el destructor Y la tormenta El destructor El destructor Y la tormenta Pero Qué nombres Tan estúpidos Son de clase baja Son tan simplones Ni Zumba El menor De los hermanos asesinos Lo siento Por eso Nuestros nombres Son simplones ¿Verdad? Somos La tormenta Y el destructor Entendido Mejor Váyanse De aquí Antes de que Sus caras Terminen Aún más Feas ¿Eh? Con que eres El destructor ¿Eh? Quizás Deba romperte Esa cara Tan arrogante Mierda Mierda ¿Te dolió? Hermano Maldito Te mataremos Cielos Cielos Lo hice Lo hice Lo hice con la mesa Porque es un cabezazo Oye Shiba ¿Cuáles son tus planes Para el futuro? Hmm Quizás debería Convertirme en Una taranja Después de todo Siempre he sido Un buen bailarín ¿No crees? Parece que sería Perfecto para ti Oye Shiba Son Vence y salva ¿Sí? ¿Qué te pasa hoy? No te rías Cuando te diga esto ¿Está bien? ¿Eh? Verás Tengo un sueño Son muy novios ¿En serio? ¿Un sueño? Dice que tiene un sueño Ja 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 Un sueño Ja 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 Tienes un ¿Acaso eres un humano O algo así? Un sueño Dice que tiene un sueño Lo siento Shiba Shiba yo Quiero estar En la cima De esa varga ¿En la cima? Quiero probarme A mí mismo Quiero saber Qué tan lejos Puedo llegar Como un deva Oigan No se rían Todos tienen un sueño Mi sueño ideal Mi sueño ideal Y Quiero ver el paisaje Que hay arriba Debe ser Magnífico ¿El paisaje Que hay arriba? Eh Shiba ¿Quieres venir conmigo Y escalar Hacia la cima? Tengo la sensación Tengo la sensación De que juntos Podemos superar Cualquier cima Oh Son tan novios No hay de otra No me escucharás Aunque me queje Y aunque no me interesa Lo que hay en la cima Siempre me divierto Contigo Rudra Así que Supongo que te acompañaré Dios mío Tremendos Huequereques Definitivamente Son dioses Shiba Definitivamente Nos volveremos Importantes ¿Entendido? Sí A ver Pero La leyenda Del más fuerte Comienza Uy Ya casi acabamos Ok Ok Ya Nos estamos acercando Al final Capítulo 37 La cima De lesvarga ¿Quién es el dominante De la relación? Rudra ¿No? Ojalá Estos dos días De paz Duraran Para siempre A la mierda El rayas Con dos Huequereques Dos idiotas Han aparecido Han decidido Escalar Hasta la cima De lesvarga Mira eso Son el destructor Y la tormenta Comenzando Desde la base Dos patanes En la cima De lesvarga Eso nunca Ocurrirá ¿Acaso Están locos? Al principio Todos se burlaron De ellos Sin embargo Sin embargo Sin embargo Al contemplar Su marcha Imparable Acaban de aniquilar A los Asura Son ellos ¿En serio? Son increíbles En algún punto Las burias Se convirtieron En miradas De admiración No aseguro Nada Pero quizá Sí Quizás Esos dos Puedan llegar Ahí A la cima De lesvarga De hecho Ya tienen Hasta sus seguidores Y desprecio Se convirtió En apoyo Su marcha Imparable Abrió Ante ellos El camino El rey de los demonios Buteshwar El gran Aséstico Mahatapas Bueno Mahatapas Seguro se llama Con cada oponente famoso Que derrotaban El que venció A la muerte Ritun Raya No ya ni sé Cómo se dicen Estas madres El peso De los sueños Que cargaban En sus espaldas Crecía El que tiene tres ojos Triochana El león de las alas Sharaba El que soporta El río gangues Gangardara El que arrebata Ara El que lleva Una serpiente En el cuello Nadacundala El que se le cae El portón Misfil El que lleva Un collar Con un cráneo Mundamala El que lleva Un cráneo Triochana El rey De la mortalidad Amarnata El gran rey Maneshwara Ah pero La tormenta Y el destructor Son malos nombres Son Son nombres Indicados No Para lo que Seguro Representan A ver Shiva Parece que Si es el dios De la destrucción Y este Tormenta Debe ser por algo De Eléctrico No El inamovible Akaranat El que gobierna Ishana La gran oscuridad El que domina La muerte Y el tiempo Mahakala Y Versus El dios del fuego Agni Dios del agua Varna Después de cada pelea Siempre llegaba otra Tomaban los títulos De los dioses Que derrotaban Ponían sus vidas En riesgo Versus El dios del trueno Indra Hoy peyeron Contra Indra Son mejores Que el de los Tres ojos Tu como serías Kukiwis El de las cadenas El de Naruto Al luchar Contra algunos De los dioses Más poderosos De hinduismo El preservador El creador El roedor Dios mío Y en ese momento Se escribió El primer Veda Shiva y Rudra Derrotaron A 1115 Dioses Para llegar Hasta la cima De Desvarga El de la luz El de los edits El del gas Los del gas Vaya Pero mira esto Ok Yo creo que aquí Necesito música Bonita Porque al final Si lo lograron Parece Lo lograron Esta vista Es increíble Increíble Y los mola Oh ¿Ves eso Rudra? Esa es la idea De la que venimos ¿Cierto? El de los cumpleaños Ese es Apun El de los cumpleaños El de los El de los ¿Qué más? El de los jacuzas Diría que Yo arco Es el del chocolate Pero No creo que haya intentado Otra vez Experimentar Con el cacao El de los kebabs El de las recargas Esa es la idea De la que venimos ¿Cierto? Hola 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 Inténtalo Rudra Se siente muy Bien Chiva De hecho ¿Sabes qué? Nadie se esperaba Esto ¿Cierto? Que nosotros Llegáramos A la cima Supongo Que significa Que somos El equipo Más poderoso Chiva Fue muy divertido De alcohol Chiva ¿Estás listo Para pelear? Solo un dios Puede estar En la cima Eso es lo mejor Tanto para los dioses Como para la humanidad Y Ese dios Debería ser El más fuerte ¿No es cierto? ¿A qué quieres llegar? Tú y yo Debemos saber Quién es el más fuerte Chiva Pelea conmigo Mierda Tú Tenías que decir Nunca escuchas No 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 hay No hay de otra ¿Estás listo Para mi danza Más grandiosa? Completamente Ya ves Yo arca No Aparte Porque se ve Que aquí Es más joven Esa fue La pelea más feroz Desde el comienzo De la India El sonido De sus puños Golpeando Resonaba Por todo reino Usagi Su sudor Se convirtió En una lluvia Torrencial Para Para Shiva Y para Rudra Era un baile Era el momento Era el momento Más grandioso Y más triste De sus vidas Hasta que Finalmente Llegó a su fin No No te levantes Quédate ahí Rudra Aún no Esto Recién Está comenzando Por favor Ya no más No sigas Con esto Aún no No hemos terminado Es suficiente Por favor Ríndete No te levantes Te lo ruego No te levantes Otra vez Rudra A este paso Vas a morir Rudra Aún No hemos terminado Sabes Tengo un sueño Tengo un sueño Shiba Yo Quiero llegar A la cima De Esvarga Entonces Entonces tu nombre Entonces tu nombre es Shiba Eres un tipo Interesante Mi nombre es Rudra Rudra La tormenta Esto es inevitable Rudra Eres jodidamente fuerte Eper Eper He sido derrotado He sido derrotado Rudra ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué tú? Escú Escúchame Hiba Cuando tu rival Está dando todo Debes hacer Yo mismo Reprimirse Contra alguien Que está arriesgando Su vida Es un destino Mucho peor Que la muerte Rudra Pero Yo No quería Quiero decir Es Tu sueño Idiota No llores En realidad Tú has alcanzado La cima De los 1116 dioses Shiba ¿Puedo dejar Esvarga En tus manos? No 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 hay de otra Ah Ese sueño Fue muy divertido Gracias Bueno Cuídate Shiba Y así Rudra Dejó Esvarga En manos De Shiba 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 y justo ahí terminó voy a dejarle ahí a la verga muy bien sigamos con la pelea a la verga tan potente está bueno el pasado de shiva todo le pasó como griffith y gods no se pudo conseguir a su alto tema más de cuando se consiguió tres guarras de hecho si me detuviera ahora me darías un gran sermón o ahí está rudra sabía que vendrías porque te escondes para ama en la oscuridad rudra a ellos son los que castigan a no agni barna vinshu indra acaso ustedes no están haciendo lo mismo aún así el líder de desbarga el nunca cambiará siempre es tan imprudente sin embargo lo entiendes verdad es la persona más amable que conozco pero cuando comienza una pelea disfruta hablar con sus puños más que cualquiera así es shiva ese se parece al negro de berserk es decir es un dolor de cabeza sin importar cuántas veces de golpe él continúa sonriendo además él no conoce el significado de contenerse es un tremendo idiota aún así nuestro líder está en combate debemos estar presentes hasta el final sí no no van referencia tú puedes llevar todas las batallas para alcanzar ya cima incluyendo nuestra pelea muestra ese resultado ahora el nombre 1116 de shiva que estás listo para mi danza más grandiosa el victorioso con una prueba de su fortaleza rudra la tormenta como está padre verse es como dar el liderazgo de forma simbólica muy bien quedan este y dos capítulos vamos bien es ahora el or shiva raiden sama de lo todo el momento de despertar la arena del valhalla está llena de gritos de emoción ay dios el bracito terminemos con esto de un golpe maldición perdió un brazo pero es duro y esto para subir a otro nivel ah eso es eso es sí uy con un bramido si va comenzó a moverse con un ritmo inusual la danza de shiva el movimiento de sus pies iba a ritmo del cosmos una danza que él sólo podía ejecutar que qué pero qué shiva está fallando como tal era un impredecible increíble temente mor mortal valle de guerra eso es sí es el movimiento que utilizo para vencer la quita tantín tantín jina tom no sé qué significa en respuesta el valle de shiva los otros dioses de la india comenzaron a entonar su ritmo de batalla así que este es el valle de guerra de shiva conocido como el tesoro secreto de desvarga valle secreto valle de guerra eso te diré no joder no pero eso sería si si shiva fuera si shiva fuera peruano eso sería si shiva fuera peruano jajaja 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 eso shivit no jodas y en ese momento los peruanos empezaron a gritar su grito de batalla jajaja eso tidim vaya tidim dios que que autismo jajaja 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 acabas de mejorar la pelea tidim son y galvayasado valle de guerra eso es eso lo que es hermes estás familiarizado con este valle lo estoy es el haz bajo la manga de shiva que utilizó cuando unió a ese grupo tan variado en el desvarga lo veas como lo veas es un ritmo verdaderamente único ojo hoy está conectando golpes el valle de tiyin mejor conocido como el tesoro del peru los golpes fluidos de shiva están y mi ampliamente en su objetivo ojo 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 comete esto ojo esquivo ojo 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 no pierdan el ritmo lo han entendido takabi takabi mi takita 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 tantinatom la mierda takadi mi takita ojo hoy chucha hoy tremendo cabezazo él está a punto de no espera aún no puede caer el valle de shiva aún no se ha acabado ese es para el pic de shiva a ver me sirven las músicas así lord shiva me esperaré yo creo que yo voy a reconocer algo quiero pensar y pensar que shiva que la cima de esbarga sería así de fuerte es una tonada bastante agradable ¿no lo crees? ah eso agradable yo yo no puedo parar de sudar debido a su impredecible ritmo shiva puede golpear múltiples veces sin parar en cuanto a raiden es de aus de shiva en el anime gracias porque puse puse la otra gracias ander ocupo poner una entremedia y después ponerla del pic creo que si yo detectaré ¿no? en cuanto a raiden imagino que está bajo la impresión de estar siendo atacado por muchos muchos enemigos al mismo tiempo algún día me encantaría bailar con shiva también esto no se ve bien hermana es una pelea de un solo lado si esto continúa así gol presta más atención a esos brazos de raiden no te pongas engreído amigo uy 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 hay la mierda mi llama puedo soportar cualquier golpe que me arrojes un escudo como Popeye y si o raiden concentrando sus músculos en los brazos para poner una barrera y ha bloqueado completamente a shiva un verdadero muro de carne buena buena hombre tus músculos mi valle veamos cuál será superior que que es ese humo está en llamas literalmente si tuviera que adivinar su intenso valle está causando que su cuerpo se sobrecayente y combustione uy se le están borrando las marcas dijiste combustione sin duda es uno de los secretos del destructor del esbarga es hora tan daba uy eh cuánto maldito tiempo va a seguir con esto vaya Diego no puedo creer que hay un mundo entero lleno de estos bastardos no puedo resistir mucho más maldición parece que mis movimientos parece que mis movimientos ganan ojo acabemos con esto ojo acabemos con esto parecía que sangre brotaba por un momento pero ahora solamente humo no no quiero ni siquiera imaginar cómo se siente eso las heridas que le hizo fueron cauterizadas en un instante raiden acaso mi baile te enardeció tanto dios como el hombre todos ahí oigan miren raiden está estaban convencidos de que la humanidad había sufrido su tercer derrota pero soy raiden tan mismo con calma hombre eso dolió sonrió a ver pues parece que todavía les queda les queda un poco más como que si están aguantando dejo todavía la música de shiba o debería poner o debería ponerla de raiden de raiden tamemun raiden shimatsu host yo creo que ya de raiden porque cuando uno pelea como que luego el otro empieza a tener su pique así como que uno uno le va bien y luego le va bien a otro así que creo que le va a ir bien a raiden ahora discord únete a nuestro discord xd así es pero el discord del sótano mis fin capítulo 39 movimiento prohibido que demonios se está sonriendo acaso el destructor finalmente lo quebrantó él es fuerte no puedo soportarlo mientras la mayor parte de la humanidad entraba en desesperación debido a su abrumadora inferioridad hay hombres panzones aquellos hombres que se enfrentaron a raiden también en el ring se mantenían desafiantes esto ya terminó conocemos la fuerza de raiden mejor que nadie así es el título rikishi sin igual no es solo por diversión raiden arrójalo fuera del ring a la mierda ves esa tánica se raiden está solo sonriendo en el ring jijijija realmente está feliz no lo crees la davigang enogawa tarouski chibastardo finalmente lo conseguiste raiden ya ganó de hecho todos están en pose de raiden ya ganó de hecho sí todos están en pose de raiden ya ganó no yatsiri te castigaron ganamos la davigang finalmente lo conseguiste al fin puedes ir con todo ningún rikishi amó el sumo tanto como raiden tanemón sin embargo el sumo nunca le correspondió de buena forma ok xd ya la vi ganga parece que vamos a ver un poco de pasado otra vez continúa aún puedes lograrlo vamos eso es ura a taroukichi cinco años oh sí ya van siete victorias seguidas quien es el siguiente quien es el siguiente de ninguna manera no puede ser vencido toraji ok ninguno quiere intentarlo hmm quieres hacer el intento taroukichi crees que tu cuerpo pueda soportarlo sí a la mierda también te andan robando internet ese taroukichi está realmente hecho para el sumo no lo sé ni siquiera lo he visto intentarlo comiencen taroukichi es bastante débil creo que me lo tomaré con cal incluso con las cien puertas conteniendo sus músculos él era como un fenómeno de la naturaleza muy bien gané te encuentras bien eh que demonios eres es un monstruo es es daidara bochi daidara bochi bochi ah eh taroukichi no vas a ir a jugar con los otros niños mamá porque soy diferente a los demás porque dios me hizo un fenómeno taroukichi tu mamá está muy agradecida con dios eh cuando no podías levantarte vimos al templo muchas muchas veces y oramos a dios por favor dale a este niño la habilidad de ponerse de pie y permitir crecer grande y fuerte y ahora me has vuelto tan grande taroukichi dios te ama joder aquí si queda bien la frase de dios te salvó porque es épocas antiguas pero recientemente vi una novela llena telas y todas sin contexto donde un papá un papá ahí se despertó su hija y dijo gracias a dios y le fuimos a rezar y el doctor ahí todo durísimo y yo joder no le dio las gracias al pobre doctor no sé fue un momento rano y quería decirlo perdón perdón por interrumpir tu poder es un regalo de dios y tu mamá está muy orgullosa de ello así que por favor usa ese poder que es tuyo y solamente tuyo para el bien de los débiles para el bien de los débiles desde entonces tal como su madre lo deseaba tarokichi creció para ser un chico bondadoso y así hubiese vivido amado por todos en la tierra de Shinano sin embargo Tenmei 3 uy un volcán no jodas la erupción del monte Asama un desastre atacó y cambió su destino para siempre la ceniza volcánica destruyó todos los cultivos y las plagas y hambrunas golpearon toda la provincia de Shizano ocasionando miles de muertes por falta de comida en lo que luego se llamaría la gran hambruna Tenmei mamá mamá por favor tengo mucha hambre mamá despierta mi poder mi poder es para el bien de los débiles tarokichi 17 años tarokichi dejó a Shizano y corrió como el viento a los 17 años tarokichi llegó a Edo ay todos se le alejan porque parece bien mugroso establecimiento huracase tarokichi decidió convertirse en luchador de sumo y recaudar la mayor cantidad de dinero de posible para su pueblo natal ojo a la mierda pero y este el administrador maestro maestro razabe torneo de Edo maestro de 300 de sumo ay eso es mucho arroz blanco quisiera poder enviar esos costales a mi pueblo taroku tarokichi eres el siguiente ve por ellos con todo tu poder yo creo que haré lo que creo que lo haré a medias si utilizo todo mi poder acabaría destruyéndolos a todos así que desgraciado creíste que podrías engañarnos acaso no sabes amas de reír este si es un ugly bastard ose vamos tú ay dios vamos tú a la mierda pero y este a la mierda pero este mueve un camión o él es el camión ose quitan y tanikase kanji no su que no tendrás ningún problema conmigo cierto en realidad hey ose que está saltándose las reglas para desafiarte de verdad vas a insultar a tanikase se que de esa manera mira tarukichi si no me vences aquí ahora tu trasero se irá de vuelta por donde vino entendido pero yo no puedo hacer eso sales bollando y te lastimas no es mi problema entiendes me parece bien el camionero más débil ojo o cuál cuál es el problema eso es todo lo que tienes entonces toma tus cosas y vete de aquí todos están hambrientos me necesitan o sea él es fuerza pero ellos son técnica o sea si están bien gordos pero también tienen una técnica ahí para derribar así que pues sí aunque este tipo sea una fuerza de la naturaleza carece de supongo que la disciplina del sumo que ellos tienen no me iré a casa bien entonces qué vas a hacer al respecto desgraciado al final si era esfuerzo versus talento quién está destruyendo a quién ahora repite eso aún no he caído ven a por mí debillucho uy pero se hizo mierda el gordo esfuerzo versus talento el sumo requiere técnica sí aunque no lo creas no son solo dos gordos este dándose de panzazos si tiene una técnica muy rara pero tiene qué te pareció niño esto es humo bastante poderoso el sumo es divertido le diste a los equi más fuerte de historia un buen rato tienes agallas chico puedo hacerme cargo de él claro no me importa pero creí que ya no querías más estudiantes no es así tan casi bueno uy creo que acabo de cambiar de opinión vaya bulto le hicieron no ajá es un arte marcial tiene una disciplina a la verga de hecho un manazo de estos tipos si te destruye aguas con ellos porque ellos están muy ellos son muy de pegarle de amanazos un manazo de estos te desintegra el chico se comprometió incansablemente a practicar los fundamentos del sumo para él aún no una vez más el sumo fue el primer lugar en su vida si en el que podía luchar con todo su poder contra sus oponentes y así cansei 2 listos mamá aquí voy raiden tamemon va chinga esperen esperen no pasa me llegó un mensaje el vecino lucero hernández un vecino mío agarró mi paquete bueno ahorita le digo a mi papá el vecino lucero hernández recibió el paquete de alguien 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 se llevó mi paquete hijos de puta oigan ahí ahí llevo ahí es esa es mi ropa para el nuevo ciclo escolar cabrones bueno supongo que es un vecino honesto porque si dio nombre si no hubiera dicho has recibido tu paquete ahorita le digo a mi papá que es el que conoce a todos aquí ay cabrones seguro que no quieres ir ahora es que no conozco a nadie ahorita le voy a preguntar papá conoces a un tal lucero hernández porque recibió mi paquete y no quiero que vea que compró unas medias si que es collar llevas uniforme no es ropa para que yo pueda usar a lo largo a lo largo de la semana y pedí unas medias o sea está bien hay una playera de gollo hay unos calcetines pero también hay unas medias eso va a ser raro como hey no me juzguen solo quiero confiar el aspecto de alguien la ropa hotes porque hay medias que si aquí voy Raiden Tamemón debutó bajo el patrocinio del dominio Tatsuse no no llevo uniforme pero no tengo ropa nueva la ropa que tengo ya se desintegró que demonios está delgado pero es no puedo mo a a la verga y si llegan no je que uuuh nunca había visto algo como eso eso fue increíble Raiden creo que ambos sabemos de que tipo que si medias de redes y ya no maldición creo que pude haber criado alguna especie de monstruo es una serie increíble de victorias consecutivas derrotando a sus oponentes con tan solo un golpe hay hay raiden sama bien hecho raiden el rayo de shinano alguna vez llamado daidara bochi ahora enedo hoy si les llevó comida y dinero en su pueblo natal no en todo japón golpeado por hambruna el brillo fuertemente como un rayo sin embargo y de lado este raiden en esa época de gloria no duró mucho estaba esperando esto si mirada que demonios eres es daidara bochi daidara bochi raiden el enfrentamiento de hoy porque demonios te dejaste ganar me oyes lo que hiciste hoy fue como escupir en la cara del mismísimo dios del sumo maestro desde que era pequeño mi mamá siempre me dijo que usara mi poder para el bien de los débiles pero pero parece que he vuelto a atormentarlos no el pobre maestro todo calvo gordito tú pero esto es todo lo que puedo hacer para alimentar a la gente de mi pueblo esto es todo lo que tengo el sumo es todo lo que desde entonces para no quebrar a sus oponentes y para no lastimar a los débiles raiden se 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 yó sus movimientos más poderosos de po harite zabaori kanuki juntos estos se convirtieron en las cuatro prohibiciones de raiden pero incluso así que molesto raiden continuó venciendo y envió el dinero a su pueblo natal el soseki del más rango alto a lo largo de la carrera que se extendió por 21 años tuvo un récord de 254 victorias 10 derrotas 14 azucari 2 huaques y 5 mushobus a ver a huaca y mushobus son tres distintos tipos de empates el primero un combate muy reñido el segundo debido a una lesión y el tercero debido a una falta de lesión por parte del árbit ok o sea tuvo tuvo 21 empates pero de diferente tipo de empates las 10 derrotas y 2 huaques fueron contra rikishi de bajo rango en otras palabras existía alguna razón por la que no podía enfrentarse a sus oponentes por esa razón la gente empezó a llamar a este concursante virtualmente insuperable rikishi sin igual dato curioso en el tercer caso el árbitro debía ser harakiri a la mierda no mames quienes fueron los quienes fueron los 5 valientes que dijeron que que se que dijeron ese resultado a la madre bueno pero nadie sabía que hasta el momento en el que rikishi sin igual raiden takemon se retiró de ring nunca pudo volver a pelear con todas sus fuerzas ni siquiera una vez lo siento taroukichi una vez que creciste simplemente no pudimos soportar toda tu potencial cierto muestra ese lo que el sumo real que raiden taemon siempre quiso mostrarnos jeje si que ha pasado tiempo para permitirse desde que pude luchar sin tener que contenerme hombre que demonios te sucede te ves como si estuvieras disfrutando esto no para permitirle al sumo liberarse una vez que raiden se decidió su cuerpo comenzó a moverse con naturalidad eso es así es es la ceremonia de entrada de raiden utilizarás tu último recurso bien atácame con todo lo que tengas ok ahora si es hora de que esto se ponga potente atácame con todo lo que tengas yo y yo el tiempo para repararse se acabó ahora sin ningún impedimento de entre todas las técnicas de sumo a su disposición aquella que raiden también eligió si vienen cositas de harry potter te digo que venden de todo una de las más fundamentales y esenciales del deporte mis mis pinzago y yo vamos a hacer un movimiento masivo aquí únete a tomar por culo esta plataforma de cojones pues podría a ver soy lo que necesito es seguir haciendo las cosas ahí es fácil transmitir en kick sale a mudarse a kick ay pero no tengo cuenta ahí me tengo que hacer una eh podría hacer que les hizo el twitch ahora ah dale a ver también no me gusta que que luego me ponen que hay como 10 comerciales y tampoco es que gane mucho de esos comerciales solo joden de hecho en kick maras no no tengo cuenta ya 90 centavos por dos a mi me ponen muchos comerciales y no los puedo quitar ya los quité un tiempo y seguían apareciendo así que no conviene muy x eso ya estuvo suave yo te hago la cuenta confía confía que tú me la vas a hacer podría ser podría ser un cambio natural tú no tenías cuenta en kick tengo tengo una pero la tengo bien baneada es que digamos que cuando me metí aquí hice algunas cosas o sea no hice no hice directos porno sino que hizo o sea había unas prácticas bien extrañas ahí en kick a las que muni me vetaron sin contexto las prácticas eran como que fingir ser un bot de algo pero bueno aquí se básicamente era como inflar inflar los espectadores de alguien y te daban dinero y bueno me banearon pero hey me dieron dinero poquito pero bueno se viene la caída de twitch a ver sigamos al borde de yansaria desde una postura llamativa raiden con un control completo sobre sus músculos que le fue conseguido por su bolon dirigió su energía a una clase diferente de técnica y así con cambios extremadamente rápidos en sus músculos depositó toda su fuerza en la base de la palma de su mano déjalo salir un único golpe destructivo entonces nos vamos a kick no habría ningún cambio un dinerito tres pesos fueran como veinticinco pero así no perdía nada voy a ver si recupero esa cuenta porque creo que ahí si me llamo mis fin el problema de kick es de app de salida está cumeado bueno ahí veré si me cambio a ver no hay mucho cambio nos vamos a mudar aquí yo creo que el problema que vería son los emotes porque los emotes me gustan why so serious y las papitas uy pero aquí está lo del van a divinator sale hacer stream multiplataforma si no 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 te diste cuenta uy uy podría ser en multiplataforma si 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 aquí tenemos lo del van al divinator y ese suceso tiene que pasar si así no podría ser un multiplataforma no no soy no soy partner así me salvo la forma más alta de tepo conocida como y atacar y atacar as bueno el último capítulo espero que termine la pelea porque parece que va a durar bastante me gustaría terminar con la pelea y la siguiente semana y otra pero veamos la pese aguantar a multiplataforma confía capítulo 40 resonancia el salvaje golpe de raiden tamemon hoy chucha a la mierda no shiva ha pulverizado el destructor sale barrita para pese llego mudarnos o podemos de serie a gran yagarta ya que como se va a hacer un retiro masivo a kick que se vayan a kick me quede como el último estandarte en twitch y que twitch me me dé dinero me dé ventajas pero es que los comerciales de mierda odio los comerciales de twitch mete un vergo el ganó finalmente los derrotó lord shiva lo lo hicimos lo hicimos hermana lord shiva lord shiva el elefantito chiquito querido lord shiva ese es mi esposo está bien que que fue ese movimiento buenos días y si iba a decir que rico arrancó los brazos de shiva limpiamente si shiva no hubiera levantado su defensa su cabeza habría sido destrozada en pedazos eso seguro de alguna manera la palma de su mano envió una onda de choque tan poderosa que incluso retuvo el sonido un humano puede hacer eso ciertamente shiva no moriría por un ataque así sin embargo parece que también recibió un daño considerable permítanme lo del paquete todo lo del Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Estás bien, Raiden? ¿Estás bien? 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 1116 no puedo perder aquí porque no importa o no importa que soy así madres vargas no todas café esas manos que suertudo raid y está si presionó esto más allá del límite la vegueta pose va a perder ya perdió raiden no ya perdió ya perdió shiba hizo la vegueta pose ya ganó raiden qué tal si presionó esto más allá de aquí me pregunto qué va a pasar ahora porque también es mi primera vez viendo esto es demonios va miren eso shiba está estimulando directamente su su atman si forzando a su corazón a latir más rápido a la mierda qué demonios el cuerpo de shiba se está poniendo rojo como si estuviera ardiendo está escrito en los verdes cuando en tiempo se cumpla y orciba bailará el tan baba y traer la destrucción al mundo sin embargo hay algo más en esa leyenda ah caliente 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 entonces shiba encenderá su propio cuerpo en llamas y recreará el mundo desde sus propias cenizas el ardido ya ganó shiba esto es llamado danza de batalla samsara cenizas tan daba karma fallemos hasta incendiarnos en los tipos como tú son una verdadera molestia van a morir los dos el rikishi más fuerte de historia el destructor más fuerte de historia raiden y shiba son muy parecidos parecidos ciertamente esos dos en una extraña coincidencia el hombre y el dios que habían alcanzado la cima de sus respectivas sociedades habían penetrado lo más profundo de sus secretos de sus artes marciales al mismo tiempo yo por el débil por el sumo por su pueblo por sus camaradas por su varga por su mejor amigo yo ganaré mentiras más la gobierna agobiernen a unas de sus emociones a otros más fuertes va más fuerte se vuelve capítulo 40 y no acabado duro en chingo sale uno timidillo y para ver quién gana y dejarlo ahí ya luego pongo yo que sé 11 de 10 y algo así no porque si yo quiero ver el desenlace de este quiero ver quiero ver quién gana uno más capítulo 41 gracias lo i 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 el blade, te salio el blade, gracias por los 3 dolares y te salio el blade, el blade fan de jujutsu, ganamos, pues si, con 2 capítulos yo creo eso, de verdad es shiba, no, es como algo completamente distinto raiden ya ganó, es para yarraja o para el shimatsu de la semana siguiente un nivel distinto de poder, sin dudas esto, por cierto, gracias por ustedes dolares o kiwis y joark sin dudas esto demuestra que este movimiento tan daba, karma, es jodidamente fantástico ay, fue una mufada, pa fallout, ok yo fue una mufada ok, 300 de mi ojo el cuerpo de raiden esta quemandose sin importar que tanto intente protegerse con sus músculos, esos ataques de shiba, van a quemar su piel y se desintegrara si, cuanto más larga sea esta lucha, mayor será la cantidad de músculos que raiden pierda entonces, básicamente las probabilidades ahora están en contra de raiden si, si shiba continúa atacando de esa manera, será una victoria asegurada, cierto yo no estaría tan seguro, ese movimiento es la técnica definitiva secreta de shiba, parece que estimula a la fuerza su propia Atman, causando que combustione en ese estado, no crees que eventualmente se consumirá, consumirse incluso es humano, aún cuenta con ese yatagarazo así es, literalmente esto es, una guerra de desgaste vital o sea, alguien se va a morir la pareja carriando allí shumachu shumachu no es un error pero es una forma de de dialecto de de san que puede encontrarse en el sur oeste de japón de san que puede encontrarse en el sur oeste de japón shumachu tarouchi perdóname por siempre hacer de trabajar tan duro shumachu jaja jaja ¿eh? oh jajaja 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 un duro, un duro contraataque pero de alguna manera Raiden aún resiste Raiden seki está acabado idiotas ¿a qué demonios se debe todo este de lloriqueo lamento? miren bien a Raiden desde el momento que usó Tepou sus manos y rodillas no tocaron el ring ni una vez ahora mismo solo por su cuenta se encuentra luchando con el mismísimo sumo en su espalda estamos aquí por él por el rikishi sin igual por el hombre más fuerte de la historia del sumo por nuestro Raiden Tamemon ¡vamos! ¡eso es Raiden! nunca imaginé que sus gritos podrían darme tanto poder se está consumiendo que el cuerpo de Shiba se desintegra maldición ya casi llega a su límite lo mismo podría decir de ese humano en otras palabras esta batalla será decidida por el que se quiebre primero Shiba 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 sin importar qué más te vaya que no pierdas hay chucha ese quién es wow rudra la tormenta rudra demandando demandando cosas alocadas como siempre supongo que no tengo elección huy wow wow maldición qué demonios pero qué demonios continuó dibujando y dibujando pero mi brocha ya no para de moverse luchando por el sumo cargando con las esperanzas de todos los rikishi sobre su espalda el rikishi sin igual luchando por los camaradas con los que una vez luchó cargando con el orgullo de todos los 1116 dioses de la india en su espalda el destructor con ambos hombres cargados por tantas esperanzas y sus almas encendidas fueron capaces de tener la mejor lucha de sus vidas sin embargo el momento finalmente llegó solo me queda un golpe más entonces apostaré todo lo que tengo en esto aquí viene ese movimiento ven por mí va a recibir yo de lleno eso es absurdo de verdad es necesario recibir yo de esa manera claro que no pero bueno supongo que shiba podría yata garasu de ba loca a a a a a a a gracias fue gracias a ti que pude hacer es humo hasta quedar satisfecho di todo lo que tenía sin ningún remordimiento Ruth esa cosa del volum cancelo cancelalo voy a extrañarte pero es hora de que vayamos por caminos separados ¿a qué demonios te refieres? juré hace mucho que una vez que me enamorase de un hombre me quedaría con él por el resto de mi vida ¿ah? maldición, que mejor mujer que tú podría conseguir hermana Ruth ha sido un placer eres un tipo genial hasta el final corte te mantuviste firme y de pie el placer fue todo mío humano no era tan mío esto no Raiden and Emond con tu ayuda este fue el mejor enfrentamiento de mi vida el ganador el ganador del round quinto de Ragnarok es Shiva Shiva versus Raiden Tamemon duración 11 minutos 16 segundos golpe decisivo de Baloka ganador Shiva el dios de la destrucción de la India fue muy buena muy bien dos más combate tras combate y vuelta tras vuelta al final de este feroz enfrentamiento el último que queda de pie es este hombre el poderoso destructor del ser esbarga Shiva capítulo 42 en el precipicio vaya dibujazos puede que haya ganado pero perdió bastantes brazos en el proceso y por si fuera poco al final Shiva pudo haber perdido estuvo muy cerca si Raiden no hubiese sido tan etestarudo respecto al sumo me pregunto que hubiera pasado todo lo contrario todo lo contrario si es humano hubiese luchado con su estilo todo vale hasta el final no importa que tan sobrehumano fuera su fuerza él no habría sido rival para Shiva el más grande luchador de los cielos si se me permite decir yo fue esa técnica especial en otras palabras ese sumo perfeccionado a través de una cantidad abrumadora de disciplina lo que permitió al Rikishi Raiden Tamemon orillará a Shiva con tanta fuerza contra la pared Raiden Seiki demonios mierda mierda yokozuna demonios están que demonios están haciendo chicos Raiden dio todo lo que tenía por el sumo que tanto amo si son Rikishi despedirse de con lágrimas está fuera de su discusión debemos honrar el Rikishi sin igual el último Hanamishi de Raiden Tamemon con nuestras propias flores vaya lo están despidiendo con el saludo del sumo si cierto si seguimos agachando la cabeza de esta manera Raiden Seiki no podrá descansar en paz despidanlo con un shiko se dice que el shiko de rinkishis o los sumos como la campana en un funeral por el Rikishi sin igual Raiden Tamem yo 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 resonará a través de los salones del Valhalla por los siglos de los siglos un buen hombre siempre tiene buena compañía hey Ruth veo que eres imprudente como siempre jefe y de quien es la culpa compañero me sorprende que pueda siquiera sonreír cuando se ve tan destrozado no ha sido así siempre simplemente un tonto viejo no es fácil cuidar de un torpe como él es más como un mocoso parece que has recibido una buena paliza no shiva si si soy honesto contigo fue bastante yo apenas puedo soportarlo oye abuelo los humanos son rículamente buenos ciertamente son bastante fuertes tanto así que es un hecho innegable que eres el ser tan pequeña te hace una verdadera lindura yo siempre he querido ser grande y fuerte como tu hermana Ruth ahora mis fin quien ganaba entre adan y shiva adan adan si te vuelves tan fuerte como yo todos los hombres asustarían de ti y saldrían corriendo literalmente adan puso contra las cuerdas a los dios más fuerte hermana Ruth hace mucho tiempo me juré a mí misma y una vez me enamorara de un hombre estaría con él por el resto de mi vida hermana truth hermana truth ella estaba feliz no por estar con un hombre que amo por el resto de mi vida por estar con el hombre que amo el resto de su vida ella fue feliz no 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 yo sé de que no debemos llorar cuando todo esto es sobre salvar a la humanidad pero pero no porque porque tú vas tan lejos para salvar a la humanidad hermana gilde jade piensa en lo que el primer hombre adán dijo hay algún hombre que necesite una razón para proteger lo que quiere bueno realmente adán dijo para proteger a sus hijos porque técnicamente todo el público ahí venimos de adán así que sí hermana gilde gare podrías dejarme sola por un momento hermana así que con esto tenemos dos victorias y tres derrotas sé lo que juré en ese momento sé lo que juré que nunca me sentiría como conmocionada hasta el momento pero parece que soy mucho mucho más débil de lo que creí aún así sin importar el costo debo salvarlos que el cielo el cielo así que aquí es donde estabas también también he estado buscando lo sabías chocolate madrid no 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 nada todo manito Ha vuelto a impresionar en la quinta ronda Es que me está dando hambre La brisa aquí es encantadora Nunca hubiera adivinado Creo que hay un lugar como este en el Valhalla Vaya, esos dulces y usen deliciosos ¿Puedo tomar uno? Vaya, 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 ¿qué de mo... Mis vino? ¿Qué pasa? Cielos, eres un mezquino No podrías ni siquiera haberme dado uno No, bueno Entonces, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quiero? Ah, sí, ¿podrías luchar en la sexta ronda? Buda pelea en la siguiente ¿Quién lo diría? Tenemos pelea de Buda Pues hasta aquí, doce capítulos Leídos más de lo que suelo leer Porque yo quería ver el desenlace de la pelea Y un poquito de spoiler de lo que venía Se viene la condena Tan mala es la pelea de Buda Ok 42, ¿eh? Me estoy avanzando bastante con el manga Ya son 86 los que tienen Me voy a poner al día, ¿eh? A mí me gusta Pero si a de Buda es buena A ver Esta pelea no estuvo mal, ¿eh? Me decían que era bastante midla De Raiden y She... Y She... Y She... Igual y por mis bajas expectativas Terminó siendo mejor de lo que creía El pasado de She... Me gustó bastante Incluso la resolución No la sentí tan mal Yo sentí... Yo la verdad Sinceramente Creo que Sí, She... Merecía ganar, ¿eh? Viniendo de la de Jack Smith Yo borré completamente De mi mente La pelea de Jack Porque esa Estaba complicada, ¿eh? Pero yo confío Ajá Ayer esto después de Jack y Hercules Está potente Pero Aún así creo que Sigue manteniendo el nivel, ¿eh? Creo que mi pelea menos favorita Sigue siendo la de Lugu y Thor No es mala Pero Sí siento que Tuvo un desenlace medio XD Está decente, sí Ahm... Mmm... Torcube Pues bueno Sería Tres horas Para verme los doce capítulos Joder Tres Parece Bebé Info Gracias.